La obra que se está llevando a cabo consiste en el revestimiento del canal que abarca desde la calle Necochea hasta la calle Planas. El canal se va a revestir completo de hormigón y va a quedar a cielo abierto y a la vez incluye la pavimentación. Va a ser pavimento combinado en hormigón y asfalto. A partir de la calle San Martín hasta la calle Planas se transforma en boulevard y hay asfalto a ambos lados del canal. Y a partir de la calle San Martín hasta la Necochea tenemos una calzada doble de hormigón. El plazo está previsto que para el mes de junio se esté terminando. Como ven, tiene que ver con que tenemos un encuentro de varios canales, algunos desagües y otros canales que son de riego, que en este momento si los vemos están con mucho caudal de agua, entonces eso dificulta un poco la obra. Hay que ir desviándolo y haciendo los trabajos para poder hacer la parte que sería de hormigón. En este caso acá estamos en la zona de hormigón. Ella comentaba que hay hormigón rígido y pavimento. La parte de pavimento está de aquel lado y acá estamos arriba de lo que va a ser con hormigón. Lo más importante es el reordenamiento hídrico. O sea, se van a reordenar esos canales, que son dos canales de riego y un desagüe pluvial. Se hace toda una serie de puentes acá, en este nodo de ceballos y crucelies. Y genera un reordenamiento para todo este tránsito que es muy importante porque tanto hacia el sur, que tenemos Valentina Sur, como hacia el norte, con Valentina Norte y toda la conexión al norte de la ciudad, es clave toda la circulación de vehículos que va a permitir este lugar. Es una obra muy importante. Quiero felicitar a Paulina, a todo el equipo de obras públicas municipal que está llevando adelante una obra esencial para la ciudad de Neuquén. Nos permite conectar el oeste de la ciudad de Neuquén. Nos permite el escurrimiento en estos canales fundamentales. En época de lluvia estamos haciendo una obra que le brinda previsibilidad, que le brinda la planificación que la ciudad necesita. Una obra fundamental para la ciudad de Neuquén, en el oeste. Y esta obra, como lo decía Alejandro, como lo decía Paulina, va a estar inaugurándose en el mes de junio. Y necesitamos que la empresa trabaje fuertemente, que genere trabajo neuquino, que genere la posibilidad del desarrollo económico. Una obra que nos va a llevar 150 millones de pesos, una obra esencial para la ciudad de Neuquén.